Entonces, ¿qué decidieron? Ayudar mi machete. Yo metía la mano para que no me des el rostro. Entonces, obviamente, todos los machetazos cayeron en el brazo. Yo puse las manos así, estas. Entonces, todo el machetazo en la mano. O sea, yo quedé como a este lado, así. Entonces, casi todos fueron al lado izquierdo. Entonces, me empezaron a cortar. O sea, me tiraron ahí y empezaron a cortarme por todos lados con machete. Yo dije, mamá, ayúdame, no me des morir. Me acuerdo tanto que esta mano me la puse así en la cara. Y me quedé un rato sin respirar. O sea, me quedé yo ahí. Cuando ya uno de ellos me tocó y dijo, no, ya está muerta, dejémosla ahí. Pero, sin embargo, ya habían hecho hueco. Sí. Entonces, que no dejémosla ahí, que la encuentren ahí, esa basura. Más o menos como 86, más o menos. Porque acá tengo en la cabeza, se la tengo en la espalda, por todos lados. Me fueron a buscar al hospital, ellos, para rematarme. Muchas bendiciones a todos los que están llegando a esta historia. Aquí nos encontramos en Jamundí, Valle del Cauca. Quiero que todos ustedes conozcan esta historia. Una historia la cual, de verdad, es bastante impresionante. Todo inicia así. Yo cuando tenía tres meses nacida, pues mi papá, pues que lo... En el centro de Cali, o sea, no lo conozco. No sé quién es. Cuando iba a cumplir los siete años, mi mamá falleció. Aquí es huérfana de madre y padre. Me cogí una tía. Después de mi tía, pasé a mano de mi abuela. Pues con mi abuela nunca estudié. No tuve la oportunidad, pues, de estudiar y este. Porque con ella todo, o sea, me tocaba que trabajara. Para llevar el sustento a la casa. O sea, me tocaba que ir, salía a las calles, tocar puerta a puerta, vender velitas, bolsas de basura. Para poderme arreglar, buscarlo, ver los alimentos. Y pues cositas así. O sea, te tocó una infancia dura. Dura, sí. Cuando iba a cumplir tipo ocho años, tipo ocho años, a nueve, nos la lavamos hacia Tumaco, Nariño. Con mi abuela. El motivo, porque el papá de mi abuela estaba enfermado y estaba muy mal. Y estaba como a punto, pues, de fallecer. Entonces nos fuimos. Hubieron tías mías que le dijeron a mi abuela que no me llevara, que me dejara. Sí. Pues mi abuela no estuvo de acuerdo con eso. Que ella me iba a llevar, me iba a llevar, me llevó. Y aproximadamente, cuando ya llevaba como nueve meses en Tumaco, me acuerdo tanto que estaba afuerita jugando con unas niñas y llegaron unos hombres en carro y me llevaron. Yo grité todo. ¿Cuántos años tenía? En esos ya tenía, iba a cumplir a diez, a once años. Me llevaron cuando llegué, o sea, me llevaron a un sitio que era solo montañas-monte. Sí. Pregunté yo qué, o sea, qué estaba pasando, qué sé. Qué no, qué ya hacía parte a un grupo armado. Yo les decía que no, que no. O sea, que yo era una niña, que cómo yo iba a cobrar esto. O sea, que eso no era lo mismo. Qué no, que ya pertenecía allá. No pasaron los días. Me mandaron como ocho meses para un monte que queda yendo como a Chelvío. Es una vereda de Tumaco. Me mandaron a entrenar allá, a cómo desarmar el fusil, a limpiarlo, cómo cobrar vacunas. Sí. Todo eso. Y también. O sea, una vez que ya me dieron salida, o sea, me mandaron a cobrar vacunas a los pueblos. Pude ver que mi familia me andaba buscando. En algunos postres alcancé a ver que se busca desaparecida. Ah. O sea, ¿ya cuánto tiempo había pasado? Ya había pasado ya como año, año y pedazo. Entonces, como yo, o sea, alcancé a ver eso, cogí el número y llamé. Y me contacté con una tía mía, la última de mis tías. Elige tía, me tienen en tal lado, la guerra, esto, esto, esto. Y como que el celular estaba entretenido, o sea, estaba chuzado. Que se cortó la llamada y no. O sea, mi tía no escuchó bien exactamente dónde estaba. Entonces no se pudo hacer nada. Y ahí me cogieron, me preguntaron a quién había llamado, que por qué estaba haciendo eso. Y me hicieron consejo de guerra. Es consejo de guerra donde te cobran a ti. Entre varios y empiezan a votar. Votar que es porque si, algunos si quieren que viva, otros si quieren que muera. Por el delito que hice, porque eso es para ellos un delito. O sea, hubieron varios que votaron que sí, que me quedara, que me dejaran viva. O sea, me castigaron como dos meses limpiando montes. No podía salir, cocinando. Varias veces usaban conmigo. Antes les dio la gana, o sea, lo hacían sin piedad. Como iba a cumplir los 13, 14, pedí la baja. No me la dieron. O sea, la baja qué es, que no quería estar más allá, que me la quería retirar. O sea, después de un cierto tiempo, la persona puede pedir baja. Sí, ya con carguito, que ya confían en uno. Pero sin embargo, no me la dieron. Entonces decidí yo volarme. Me volé con fusil, todo. Estaba en centinera, estaba prestando guarda. Cuando decidí yo, dije, no, me voy, me voy, esta es mi oportunidad. Y yo tiré fusil y salí a correr. Y como por decirlo, yo estaba aquí en Chilví, aquí en un cementerio, estaba yo prestando servicio de vigilancia. Y como a, que a unos 20 metros había otro compañero. Entonces él vio y él empezó a avisar por el radio que me iba volando. Me siguieron. Me acuerdo tanto que eran como la, tipo, 10 a 11 de la noche. O sea, todo hubo escuro, no se miraba nada, porque es por allá. Es mero monte. Me acuerdo tanto que cuando yo iba a llegar a la carretera, me caí. Y ahí ya me acuerdo que ya me tenían cogida. Uno de ellos, como intentando mi auto. Ya cuando al último me tiraron al piso. Y, o sea, decían que no me podían dar tiros. Porque por ahí, o sea, ya estaba yo a llegar a una base militar. Entonces los alarmaba ellos. Entonces que decidieron, ellos dan mi machete. O sea, me empezaron a cortar. O sea, me tiraron ahí y empezaron a cortarme por todos lados con machete. Como ya tenía yo, pues, varios entrenamientos de allá. Pues decidí yo. Dije, mamá, ayúdame, no me dejes morir. Me acuerdo tanto que esta mano me la puse así en la cara. Y me quedé un rato sin respirar. O sea, me quedé yo ahí. Cuando ya uno de ellos me tocó. Y dijo, no, ya está mola ahí. Pero sin embargo ya habían hecho un hueco. Sí. Entonces, que no que tiremos la, que no dejémosla ahí, que la encuentren ahí. Esa basura. Ya me acuerdo tanto como yo ya se fueron. Como a los 10 minutos, que ese minuto me pare yo. Este brazo, o sea, la mano. Vuelta, nada, nada, seca. O sea, los dedos así colgando. Estaba todavía, pues, pegada. Pero en trozos. O sea, colgando. Esta herida de acá, como la pueden observar, abiertas. Por todos lados. Este dedo de acá, en el piso. Este de aquí, había quedado como colgando. Las de acá. La nuca, que fue la más grave. Estas de acá. La nuca me quedó a mí como así. O sea, no la podía... Alzar. No la podía alzar. La tenía aquí. Y yo medio, medio con esta manera que caminaba y así. O sea, me la tenía porque se me iba y no la podía sostener. ¿Qué se te pasaba ahí por la mente? No, tenía mucho miedo. En el cuerpo sentía como calambres. O sea, adormecido el cuerpo. Y no, yo lo único que pedía era que... Yo le decía, mamá, no me quieres morir. Ayúdame. Yo me la aferré a ella y dije, no. Yo no me quiero morir. Caminé. O sea, me paré del piso. Caminé hacia la carretera. Y había un señor con una señora en un carro. Y yo, ayúdeme, por favor, no me dejen morir. O sea, en una casa... Tenían como... Las puertas eran vidrio. O sea, se miraba todo... Desde a... De acá afuera para ahí. Ajá. Y entonces yo, ayúdeme, ayúdeme, no me dejen morir. Ellos desde allá yo los miraba que estaban asustados. O sea, no sabían qué hacer. Cuando... O sea, ya hasta ahí llegó todo. Cuando volví a levantarme, porque yo creo que me desmayé ahí. Cuando volví, ya estaba la policía, ambulancia. E incluso pensaron que estaba muerta. Porque ya me van a hacer el levantamiento, que por qué me han tocado pulso. Y nada. Y nada. Ya un policía fue que vio que yo abrí los ojos y dijo, no, ya está viva, está viva. El policía de una vez con un cuaderno, un lapicero. ¿Quién me hizo usted esto? ¿En qué barrio vive usted? Y yo le dije, pues, que era la carbonera. Que me había cogido el grupo. Porque así se llamaba. Y ya, de ahí me acogieron para el hospital de Tumaco. Allá no tenía lo suficiente elementos para atenderme. Entonces me quitaron, me alcanzaba a quitar la ropa, compa, mirad qué tanta herida tenía. Y me mandaron para el hospital de Chilvín. Allá me cosieron una cabrita. Porque tampoco tenían implemento. Entonces me cosieron una cabrita en la cabeza, o sea, por todos lados. Yo gritaba ahí del dolor. Decía que sí, ya, desesperada. De ahí, como no había elementos tampoco ahí, decidieron mandarme a Pasto al hospital. Infantil, de Pasto. En esos tiempos, los indígenas estaban haciendo, o sea, no estaban dejando pasar carro, nada. Entonces, se bajaron los de la ambulancia, hablaron que llevaban, pues, a una niña de que, por favor, nada. Ya con palabras, ¿por qué me habrán pasado? Sin embargo, yo llevaba demasiado sueño. La autora era que me iba, ¿cómo me llamo usted? Habla, me iba cacheteando para que no me durmiera porque tenía demasiado sueño. No sé qué hicieron, que lograron pasar. Cuando llegué al hospital de Pasto Nariño, dentro de un paro. Dentro de un paro, bueno, volví como a la hora, a otro, y ahí dentro de un coma. ¿No sabes cuántos machistas te alcanzaron a contar? Pues, en el S-Stat, que fueron más o menos como 86, más o menos. Porque acá tengo en la cabeza, o sea, tengo en la espalda, por todos lados. Dentro de un coma, se contrataron con mi familia. La única que podía ir era mi abuela, porque no permitían más personas por protección. Salí una noticia, que habían, pues, encontrado una niña, un machete, por producto, pues, de un grupo armado, que estaba viva. Ellos empezaron a buscarla. Llegaron al hospital, de ahí, como, pues, ya sabían que era, había sido un grupo, entonces habían mandado policía para que me... Te custodiaran. Sí, ellos se dieron de cuenta, me fueron a buscar al hospital, ellos, a rematarme, a alcanzar nada de cuenta, me mandaron para otro hospital, y ya, desde ahí volvieron y sacaron otra noticia, que yo había fallecido, o sea, que estaba muerto. Y ya, hasta que me levanté, que levanté como a los siete meses, iba para los ocho meses. Sí. Y los doctores no le daban esperanza a mi abuela, decían que yo de ahí no me iba a parar, que porque no me desconectaban, pues, mi abuela tuvo la esperanza que yo de ahí me iba a parar. ¿Tú veías algo en esa oscuridad? Mira que no. ¿Saturaste todo ese tiempo así y era como si fuera un sueño? Sí, no, nada. Sí, cuando, por decir, cuando, me acuerdo tanto de cuando, pues, me hicieron y yo eso, sí se me arrimó a mí un gato. O sea, pues, me dicen que cuando, en el momento que hicieron levantamientos, porque, pues, el mismo policía que este, él estuvo en el hospital, él me dice que ahí no había nada. Pero yo sí miré un gato negro al lado mío, y él me decía que no, que pues, que ahí no había nada. Y yo le decía al gato que se fuera, yo le decía chucho, y el gato no, ahí. Y ese día cayó un aguacero. O sea, yo hasta granizo. Seguro que mi abuela me dijo que ese día, que el policía cuando nos avisa que ese día cayó, como si un ejemplo estuviera avisando. O sea, es algo fuerte. Uy, una vez abres los ojos, al verte así, ¿qué te llega a la mente? Pues, yo razoné muy feo. Yo, cuando abrí los ojos, las piernas no las sentía, el brazo tampoco, los dedos de acá, o sea, sentía como calambres. Entonces, yo le digo a mi abuela, ella estaba al lado mío, y yo le dije que quería vaciar agua. Entonces, ella me dice, no se vaya a parar, ya se lo traigo. Entonces, ella fui a llamar al doctor. Ya cuando el doctor me dice, ¿tú te acuerdas de algo? ¿Sabes qué te pasó? Entonces, pues, dije que no, que no me acordé de ese momento de nada. Pues decidieron mostrarme, porque el rostro, o sea, me había quedado hinchado. Ya me pasó un espejo, el rostro estaba hinchado, me habían cortado el cabello, me habían rapado, para poderme curar las heridas de la cabeza. Estaba vendada por todos lados, o sea, tenía venda en el cuello. Todo ya estaba vendada. Parecía prácticamente una momia. La doctora me decía, tú sabes que perdiste tu brazo. No, medio duro.